Santo, 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 tu gloria llena, cielo y tierra, oh sana, oh sana, gloria a Dios, te bendecimos, te adoramos, glorificamos tu nombre Dios, oh rey del cielo, oh llenme libre, nuestra corriente, lúmen de Dios, Santo, 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 tu gloria llena, cielo y tierra, oh sana, oh sana, gloria a Dios, te bendecimos, te bendecimos, te bendecimos, Santo, 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 tu gloria llena, cielo y tierra, oh sana, gloria a Dios, gloria a Dios, dignos y amos, que vencimos, limpias las almas de todo mal, cielos y tierra, cantando el mundo, oh Dios, Padre, rey celestial. Un saludo cordial a cada uno de ustedes, hermanos y hermanas, que gusto estar aquí en el programa de meditación, aquí una vez más, la verdad profética, compartiendo verdad oportuna, palabra de Dios, la bendición a través de las escrituras. Tengo un pensamiento aquí en palabras de vida del gran maestro, en la página 338 y dice así, la teoría de la verdad, cuando no va acompañada del Espíritu Santo, no puede avivar el alma o santificar al corazón. Uno puede, hermanos, haber nacido por años en la religión, en las cosas de Dios, en la iglesia, y sin embargo estar totalmente perdidos, o sea, inconversos. Quien no tenga el toque divino del Espíritu Santo, de nada equivale, ni el conocimiento, ni los libros, ni los años, ni la experiencia en la iglesia. La teoría de la verdad dice, cuando no va acompañada del Espíritu Santo, no puede avivar el alma o santificar el corazón. ¿Estoy yo santificado? ¿Está usted santificado? ¿Estamos como iglesias santificados? Es indiscutible que dentro del pueblo hay trigo y cizaña. Hemos dicho una y otra vez que hay buenos y malos, obedientes y desobedientes. Un sinnúmero de nosotros, nuestros nombres están registrados en los libros de la iglesia, y sin embargo no somos reconocidos ante el cielo por una simple razón. No porque no tengamos el conocimiento, la teoría. No porque no gritemos que creemos en el advenimiento, sino sencillamente el alma no ha sido tocada por el Espíritu Santo. Nuestra vida no ha sido transformada, seguimos siendo los mismos. Espero que esta reflexión llegue a lo íntimo de nuestro ser. Con esto en mente, vamos a pedirle al Señor que nos acompañe en oración. Amantísimo Padre, muchísimas, muchísimas gracias por este momento aquí contigo, con tu pueblo, con tus hijos. Por este momento de reflexión, por esta oportunidad de volver, Señor, ante tus pies y venir a implorarte que nos enseñes. Basado en lo que leímos, Señor, suplicamos que nos des el toque de tu Santo Espíritu. Que puedas vivificar el alma, puedas alentar el Espíritu en nosotros, puedas darnos vida y podamos ser reconocidos por el cielo, pero encima de la teoría, el conocimiento, la experiencia, los años en tu pueblo. Oh querido Dios, queremos ser tocados, transformados, queremos ser tus hijos, tu pueblo verdadero. Ven, bendícenos hoy en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El tema de hoy se titula Peor que los paganos. ¿Qué significa ser peor que los paganos? Todos aquellos que nos han acompañado, ya llevo un buen rato tratando la serie del libro de Gálatas. Aquellos que por primera vez nos escuchan o no han seguido esta serie, les recomiendo de que por favor vayan a nuestra página, laverdadprofetica.com, háganle clic en donde están los videos o YouTube, el icono de YouTube, y allí pueden ver toda esta serie y muchos otros temas. Pero les recomiendo que se tomen el tiempo para analizar el libro de Gálatas por medio del mensaje de 1888. Esto es lo hermoso de lo que Dios nos ha dado. A veces hablamos de que el mensaje fue rechazado, que Dios quiere llegar a su pueblo nuevamente con el mensaje, pero no sabemos nada de lo que ocurrió en 1888. Así que la intención de esta serie del libro de Gálatas, básicamente hemos estado repasando, repasando este libro del pastor Wagoner, llamado Las Buenas Nuevas del Libro de Gálatas, que fue parte del mensaje de 1888. Si usted dice creer en el mensaje de justificación por la fe, si usted dice creer en lo que ocurrió en 1888, y no ha leído este libro, en realidad usted todavía no conoce la esencia de ese mensaje. Así que le invito, inquiétese por leer, por estudiar, pero sobre todas las cosas que podamos tener, la bendición del Espíritu Santo, el tocarnos para que la teoría se vuelva una realidad. En el libro de Gálatas, hoy vamos a estudiar, estamos en el capítulo 4, y vamos a ir al versículo 10 y 11. Vamos a ver aquí, capítulo 4, el libro de Gálatas, Gálatas, capítulo 4, versículos 10 y 11. Quiero leer el versículo 11, algo diferente de lo que a veces hacemos, leemos siempre del 1, 2, 3, 4, ¿verdad? Pero quiero leer el versículo 11, nos toca leer el versículo 10 y 11, pero voy a leer el versículo 11 para que vean lo serio que era este asunto. Temo de vosotros, o por vosotros, dijo Pablo, no que haya yo trabajado en vano por vosotros. Pablo estaba angustiado, estaba preocupado de los Gálatas, el pueblo de Dios. Él dice, temo, estoy angustiado por ustedes, que mi trabajo haya sido en vano. ¿A cuántos no nos pasa de que nos preocupamos al ver la condición de los hogares, de las iglesias, de los que profesamos ser religiosos como pueblo de Dios, al ver la condición, y uno dice, ¿valdrá la pena seguir predicando? ¿Valdrá la pena traer estos temas? ¿Valdrá la pena prepararse y al basar, el seguir basado en lo que está viviendo o la manera en que están actuando los que han profesado ser el pueblo de Dios? Repito, Pablo en Gálatas 4, 11 dice, temo por vosotros que no haya trabajado en vano por vosotros. ¿Y cuál era el problema? ¿Por qué él estaba angustiado y preocupado? Bueno, está en el versículo 10. Ustedes recordarán que en el versículo 1 al 9, hemos visto cómo Pablo ha llamado a que los gálatas maduraran, que dejaran de ser esclavos, que dejaran espiritual o simbólicamente hablando, dejaran de ser niños, que vinieran a ser maduros, cristianos, cristos verdaderamente convertidos. Pero los gálatas, hermanos, se habían alejado tanto del verdadero evangelio que miren lo que dice el 10. Gálatas 4, 10. Guardáis, no que trataban, no. Guardáis los días y los meses y los tiempos y los años. Los gálatas definitivamente se estaban alejando del evangelio. Ni siquiera estaban en una condición judaica. ¿Qué quiero decir con esto? Muchos han tomado gálatas 4, 10 para decir que Pablo estaba diciendo oigan, dejen de estar guardando el sábado. Dejen de estar guardando las fiestas del Señor, por decirlo así. Recuerden que los judíos, el pueblo israelí, tenía fiestas. Muchos piensan que Pablo estaba condenando la observancia del sábado o las fiestas. Las fiestas en sí es otro tema. Muy aparte, pero lo menciono en el contexto del tiempo en que vivían los gálatas. Bueno, el punto es de que los gálatas no sólo habían abandonado el evangelio, ya no seguían al verdadero Cristo, sino que ahora estaban siendo condenados por la práctica ya no sólo de la circuncisión. ¿Recuerdan el tema de la circuncisión y la incircuncisión? Ahora tenían otro problema. En vez de haber crecido, habían decrecido. Y no es que se habían vuelto paganos, por decirlo así, el que ya no buscaran de Dios, leyeran la Biblia, fueran a la iglesia. No, ahora estaban siendo estrictos, pero en algo peor que ser pagano o gentil. Estaban guardando. Dice aquí, guardáis los días. ¿Qué días? Guardáis los meses. ¿Qué meses? Guardáis los tiempos. ¿Qué tiempos? Y los años. ¿Qué años? Queridos hermanos, los gálatas, cuando la Biblia menciona días, meses, años, los tiempos, en la mayoría de ocasiones se refiere a la astrología, a la magia, a la astronomía, a todas estas ciencias, mucho más que paganas, te alejan de Dios. Y los gálatas habían caído tan bajo, tan lejos del Señor, que Pablo dijo, ¿será que he trabajado en vano por vosotros? Increíble. Increíble. Por eso que en Gálatas 4.11 él dijo, estoy preocupado, temo por vosotros que haya trabajado en vano por vosotros. queridos hermanos, ¿cuántos de nosotros nos asemejamos a los gálatas? Después de haber sido instruidos, teniendo el privilegio de tener el Antiguo y el Nuevo Testamento y los libros inspirados del Espíritu de profecía, con consejos tan delineados y las pautas claras a seguir, ¿será que como los gálatas nosotros profesamos ser el pueblo, profesamos ser estrictos, profesamos tener la doctrina, la teoría y sin embargo estar bien lejos del Señor? Ni siquiera estar viviendo como paganos, sino peor que los paganos, los paganos y siguen meses, años, tiempos, días, bueno, su problema, no profesan la religión, no profesan la fe, no dicen ser pueblo de Dios, el problema con los gálatas era que profesaban estar en una mejor condición con el Señor y por lo tanto eran peores, se volvieron peores que los paganos, ¿si entienden hermanos? Profesar ser pueblo de Dios y vivir como los paganos nos hace peor que los paganos porque los paganos no profesan lo que nosotros profesamos, nosotros sí, una y otra vez hemos dicho que aquellas personas que conocieron la verdad, cuando se alejan del Señor y dicen me voy a ir al mundo, me voy a ir a una vida carnal y pagana, ¿cuántas veces no hemos visto que estas personas ni siquiera una vez se vayan al mundo pueden vivir como el mundo, caen tan bajo que los del mundo dicen, pero si este era uno que profesaba la religión el pueblo se han dado cuenta como muchos al alejarse de Dios llegan a ser peores que los gentiles los paganos los que son condenados por las escrituras por la manera de vivir dice el pastor Wagoner en el mensaje de 1888 dice lo siguiente pongamos mucha atención estoy leyendo las buenas nuevas del libro de Gálatas por el pastor Wagoner uno de los mensajeros que Dios usó en 1888 y comentando sobre los versículos 10 y 11 del capítulo 4 de Gálatas esto es lo que dice o dicen algunos estoy leyendo en la página 112 página 112 versión libro o dicen algunos ellos se habían regresado a la observancia del antiguo sábado de los judíos siguen diciendo esa era la esclavitud contra la cual nos previene Pablo que extraño que el hombre tenga tan irracional odio hacia el sábado dice el pastor Wagoner el cual el señor mismo lo dio a los judíos en conjunto con los demás hombres de la tierra que se aferre de cada palabra que a su juicio puede volver en contra de él aunque para lograrlo tenga que cerrar sus ojos a todas las palabras que fueron o que forman parte de su contexto o sea que muchos utilizan Gálatas 4 10 para decir que no debiéramos guardar el sábado que a eso estaba hablando Pablo previniendo Pablo a los Gálatas de no hacerlo el pastor Wagoner dice que irracional odio hacia el sábado o sea que cualquier persona que utilice Gálatas 4 10 para decir que no hay que guardar el sábado esa persona comparte el mismo espíritu satánico en contra de Dios su palabra y su santo día ojalá que usted y yo no caigamos en eso el otro día me decía un hermano me cansé del sábado encontré en la biblia que no hay que guardarlo y ahora que hace le digo pues regresé a la iglesia católica el otro día me encontré otra familia que profesaba guardar el santo día pero se aburrieron el que Dios nos diga hacer o no hacer en el santo día y qué pasó con ellos regresaron a la iglesia pentecostal porque allá pueden brincar y hacer lo que quieran en el día santo del señor el hecho que uno se vaya a otra iglesia para mantener la mente en paz no quiere decir que lo que esté haciendo esté bien o que Dios le habló a uno y que ahora haya entendido mejor las escrituras porque el pastor Wagoner está diciendo aquí que si uno agarra gálatas 4 10 para decir que pablo estaba diciendo que no guardaran el sábado uno puede ir a otros versículos del mismo apóstol y hacer que se contradigan y volverse la palabra en contra de uno mismo así que cuando leamos algo que aparentemente contradice la palabra oremos ayunemos reconsideremos no sea que los que estén mal y con el espíritu mismo satánico que invadió a los gálatas esté en nosotros también por lo tanto sigue diciendo el pastor Wagoner cualquier persona que lea la epístola a los gálatas y piensa realmente mientras lo hace piensa mientras lo hace no solo lee piensa mientras lo hace sabrá que los gálatas no eran judíos ellos se habían convertido del paganismo por lo tanto previamente a su conversión no habían tenido nada que ver con las costumbres que practicaban los judíos así que ellos no estaban regresando a algo que no practicaban no tenían nada en común con los judíos consecuentemente cuando se volvieron ojo volvieron entonces no podía decirse que ellos estaban volviendo a las costumbres de los días los meses tiempos y años refiriéndose al sábado porque los gálatas no eran originalmente judíos ellos no eran cristianos por decirlo así eran gentiles eran paganos entonces le pregunto yo a usted ¿a qué días tiempos años se refería Pablo que se habían vuelto? ajá si eran paganos y gentiles se habían regresado a sus días a sus fiestas a sus borracheras a su astrología a sus meses a sus años a sus tiempos interesante pero mire que comenta el pastor ellos se habían convertido del paganismo por lo tanto previamente a su conversión no habían tenido nada que ver con las costumbres que practicaban los judíos no tenían nada en común con los judíos consecuentemente cuando se volvieron de nuevo a los débiles y pobres elementos a los que voluntariamente se ofrecían para esclavizarse que era la esclavitud es evidente que no se estaban volviendo a ninguna práctica judía ellos se estaban volviendo atrás a sus antiguas prácticas paganas entonces ahora ya no eran paganos eran peores que los paganos porque de allá habían salido y ahora volvían a esas prácticas envolviéndolas con la religión increíble increíble esa gente que una vez profesa el sábado profesa el advenimiento profesa las verdades de la verdad presente y una vez les entra ese espíritu satánico se van con ellos se van con las verdades las teorías el conocimiento de las escrituras y ahora van y lo envuelven con sus prácticas que antes tenían por ejemplo hay gente que le no solo le fascina sino tienen la tendencia homosexual que ocurre con uno que era religioso era de la iglesia o era de la verdad presente y se va al mundo ustedes creen que se va a ir y decir bueno yo soy homosexual no se van y lo practican se van de la iglesia el otro día alguien me decía no si el homosexualismo lo aprueba la biblia y me citaba la historia entre David y el hijo de Saúl Jonatán la biblia dice que David amaba a Jonatán más que a cualquier o un montón de mujeres bueno ese versículo lo utiliza esta persona que una vez era de la fe pero ahora en el mundo justifica su manera de vivir con las escrituras el otro día me encontraba con alguien que igualmente era de la fe de la iglesia pero inclinado a la bebida y no poder superarlo le preguntaba como usted puede estar en esta condición conociendo del señor y lo que hizo fue que me citó a Salomón en proverbios diciendo que la biblia aprobaba el alcohol la cerveza la bebida para poder olvidar las penas lo que quiero decir es que una vez uno conozca bueno les doy un ejemplo más es que me están viniendo las ideas y las historias a la mente para mostrar el punto de que cuando uno se aleja de Dios y se va al mundo ya no regresas a vivir igual antes de conocer y aceptar y profesar del señor no 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 te llevas ahora las costumbres religiosas las escrituras contigo y las mezclas con tu forma antigua de vivir el otro día una persona en adulterio a las claras y demostrado le preguntaron que le pasaba decía que todo su objetivo era salvar a esta persona salvarla de qué dice del maltrato que recibe en el hogar del maltrato que recibe del esposo cuando se lo siguió interrogando insistía que esto era permitido o sea se lo encontró con más que una mujer y cómo lo justificó diciendo que Dios permitió que Abraham Jacob y especialmente Salomón tuviera varias mujeres increíble o sea el enemigo ya ahora te engaña justificando tu manera de vivir en el mundo con lo que sabías en la iglesia en este contexto son paganos y gentiles los que se van y se fueron al mundo no son peores que los paganos son hijos del diablo hermanos que más pueden ser hijos del diablo porque el diablo de igual manera sabiendo que estaba mal vivió o mejor dicho eligió un camino que él sabía que estaba mal en contra del conocimiento que ya tenía de Dios y desde allá es padre de mentira es padre de engaño y así lleva tras sí un sinnúmero de personas que una vez profesaban la fe la religión los mandamientos la iglesia la verdad presente ahora no fueron a ser paganos nada más sino ahora son peor dos veces hijos del infierno no no es lo que dice la biblia que pasaba con los judíos cuando hacían que estas personas o aquellas que eran parte de su pueblo o de su fe como justificaban todo lo que quebrantaban todo lo que hacían mal con las escrituras y que les dijo Jesús les dijo que hacían a esa gente dos veces hijos del infierno dos veces hijos del diablo porque la primera fueron rescatados la segunda por su propia inclinación y voluntad llegan a resbalarse querido hermano querido hermano querido hermana preocupémonos en el estilo de vida espiritual que tenemos la lectura anterior decía de que la primera la que leí antes de orar de que a menos que tengamos el toque del espíritu santo nuestra alma no va a ser vivificada ni mucho menos transformada habemos muchos como los gálatas que nos hemos desviado por el pecado por las falsas teorías y doctrinas y una vez ya arrastrados en el paganismo en el en el en el en el pecado en el mundo volvemos ahora pero engañados con una mezcla de mundanalidad y religión con una mezcla de las fiestas del mundo y de la iglesia por eso es que ahora encontramos no hay nada de mano nada de malo en agradecerle al señor y tener un culto cuando usted está cumpliendo años pero lo malo está en que usted ahora una vez se aleja del señor los cumpleaños y todos los días y meses y años y tiempos que son fiestas paganas que hace ahora las trae a su vida religiosa las trae a la iglesia y por eso es que ahí andamos noten despedida de soltera que bajándole que bajándole no sé qué ahí a la a la soltera porque está por casarse despedida de soltero que fiesta de de 15 años que el día del amor que el día de la mujer igual que los galatas que el día del seno que el día de la lechuga hoy día todas las fiestas y tiempos y años y cumpleaños y del diablo del demonio del de don Juan de doña Petra de de todo se anda celebrando hoy en la iglesia hoy día hasta hacemos estatuas de nuestros líderes y nos inclinamos a ellos caen en el pecado los defendemos como defender a Benito Juárez o Abraham Lincoln o a Chávez uy 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 se me metiera al chavismo fue un hombre intentó hacer grandes cosas y se lo halagará como condenará dependiendo de qué esquina esté usted y no me pregunte de qué lado estoy pero hasta ahí estamos bien pero ver a religiosos ver a hermanos y hermanas profesar esta fe estar dispuestos a pelear a protestar a matar y hacer revueltas como las que vemos hoy en Venezuela eso está condenado pero ahí estamos envueltos en los días en los meses en los años en los tiempos de los gentiles hermanos esto no sólo en Venezuela aquí en Estados Unidos en Asia en Europa en en la siña Islas Caribeñas uy hermanos tenemos que evaluar qué estamos practicando no sea que igual que los gálatas Dios como Pablo esté preocupado por nuestra condición hoy día no se predica en contra de estas cosas no sólo no se predica en contra sino se practican las cosas por años hermanos por años yo siempre justificaba mis malos actos mis malas obras el quebrantar los mandamientos de Dios hacer y deshacer en lo que es la religión allá afuera en el mundo yo decía bueno si el hijo del pastor lo hace yo por qué no si el pastor lo hace yo por qué no así lo justificaba y le pido perdón a Dios y oro por mis líderes pero yo tendré que dar cuenta usted tendrá que dar cuenta de por qué hace lo que hace necesitamos el toque divino para ir cerrando tengo aquí otro pensamiento dice en el libro palabras de vida del gran maestro miren lo que dice que está ocurriendo con nosotros semejante a los gálatas palabras de vida del gran maestro página 256 muchos de los que se llaman cristianos son meros moralistas humanos queridos hermanos en el mundo hay una línea de pensamiento donde te ayudan a crecer individualmente te ayudan a a a a reconocer tus debilidades pero sin Dios todo te lo adjudican a ti tú puedes tú tienes tú quieres tú posees tú das el yo es exaltado sin Dios y todo eso es cierto pero sin Dios es falso se cae tropieza y a esa gente se los llama moralistas andan enseñando los buenos principios pero dice que muchos de nosotros de los que se llaman cristianos son que meros moralistas humanos un sinnúmero de sermones solamente son sermones moralistas sin Dios sin el Espíritu sin la esencia que transforma para la eternidad han rechazado el don que podía haberlos capacitado para honrar a Cristo representándolo ante el mundo la obra del Espíritu Santo es para ellos una obra extraña no son hacedores de la palabra déjese de cuentos hermana y hermano si usted no practica lo que está escrito usted solamente es un moralista da buenos consejos el otro día alguien me decía si hermano es cierto hay que ser vegetarianos el señor quiere gente con mentes lúcidas el vegetarianismo es el camino a seguir como pueblo de Dios terminando la presentación me dice la hija que hipócrita es mi papá hermano ¿por qué le digo? dos horas antes del seminario el hombre se estaba comiendo un bistec ¿cómo se le llama a esa gente? que sabe predica enseña educa pero que no practica lo que dice la escritura y dan buenos consejos se llaman moralistas humanos puesto de otra manera hoy el tema les llama peores que los paganos dos veces hijos del infierno dos veces hijos del diablo wow pero la cita no termina allí los principios celestiales que distinguen a los que son uno con Cristo de los que son uno con el mundo ya casi no se pueden distinguir los profesos seguidores de Cristo no son más un pueblo separado y peculiar la línea de demarcación está borrosa el pueblo se está sobrinando al mundo a sus prácticas a sus costumbres a su egoísmo la iglesia se ha vuelto al mundo en la transgresión de la ley cuando el mundo deberá haber vuelto a la iglesia por la obediencia al decálogo oigan esto igual que los gálatas diariamente la iglesia se está convirtiendo al mundo y deje de pensar en el pastor la iglesia es usted y soy yo los que se están convirtiendo diariamente al mundo con el título de cristianos somos nosotros Pablo dijo estoy preocupado será que en vano son estos temas será que en vano Dios está usando a sus ministros a sus obreros a sus mensajes para llegar al pueblo será que en vano ha venido Dios con mensajes de reforma de reavivamiento para con nosotros queridos hermanos todos al evaluarnos vamos a ver que nos estamos resbalando al lodo del pecado a menos que pidamos ayuda al Señor que Dios nos ayude que Dios nos ayude hermanos a no ser como los gálatas que al desviarse del verdadero evangelio del verdadero mensaje mezclaron la religión con el paganismo y vinieron a practicar días, meses, tiempos, años que practicaban anteriormente habían vuelto a sus prácticas paganas como hoy la iglesia está haciendo hoy día para ser diferente se requiere valor se requiere valor se requiere valor y amor al Señor para practicar un escrito está ojalá que usted ojalá que yo ojalá que nosotros podamos volvernos al Señor antes que sea demasiado tarde hoy el tema nos invita a reevaluar nuestra condición todo empieza en la mente hermanos deje de echarle la culpa a la mujer a los hijos al pastor al anciano a la iglesia no, no, no usted es lo que usted piensa usted piensa lo que usted lee y si usted y yo no leemos la Biblia no leemos libros inspirados no leemos palabra de Dios no escuchamos a Dios que tenemos en la mente nuestras prácticas son el resultado de nuestros pensamientos nuestros pensamientos son el resultado de lo que leemos de lo que vemos de lo que oímos de lo que tocamos y ojalá que tengamos lo suficiente del cielo para poder tener buenos pensamientos y así buenas acciones en fin el carácter aprobado por Dios oren por mí mientras yo oro por ustedes el que se esfuerza Dios lo ayuda pero el que solamente oye y dice oh esto suena muy bueno y sigue como está como los gálatas pervirtiendo el evangelio con las costumbres que antes tenía indiscutiblemente se ha resbalado y difícilmente regresará al sendero a menos que en este momento pida la ayuda de Dios ha sido un placer por favor acompáñennos acompáñennos en nuestros programas todos los días todos los viernes en la tarde todos los sábados en la tarde tema de profecía mañana aquí vamos a estar apóyennos hermanos oren por nosotros apóyennos con invitar a otros compartir estos temas alcemos la voz y dejemos de tener miedo por vivir una vida diferente en Cristo Jesús que el Señor me los bendiga y será hasta la próxima nos despedimos con una oración oremos querido Padre bendito tú hoy y por siempre sálvanos Señor del lodo del pecado de nuestros resbalos y ayúdanos a no ser como los gálatas Señor pervirtiendo el evangelio con las costumbres los días meses tiempos años oh Dios salva a aquellos que quieren ser salvos sella a aquellos que quieran ser sellados ayúdanos bendice nuestro valor de pararnos por la verdad y practicarla y dejar de ser moralistas dejar de ser peores que los paganos dejar de ser dos veces hijos del diablo o del infierno bendice aquel que hizo el esfuerzo de entrar hoy al programa y que podamos compartir estas verdades para despertar conciencias en el nombre poderoso de Cristo Jesús amén amén darosos